¡Tarán! ¡Habletes contentos! ¡Súper papá! ¡Súper papá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súper mamá! ¡Súper mamá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súper hermano! ¡Súper hermano! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súper hermana! ¡Súper hermana! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Súper bebé, súper bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Manila superhéroes, manila feliz, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanito, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pequeñito, pequeñito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Feliz, 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 mi vida es muy feliz Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Si alguna vez ves un caimán no olvides gritar Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Si alguna vez ves un caimán no olvides gritar Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Feliz, 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 feliz Feliz, 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 mi vida es muy feliz Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pequeñito, pequeñito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia del espacio, familia feliz, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¿Listos? ¡Vamos! Conejito rojo, conejito rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito amarillo, conejito amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito verde, conejito verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito azul, conejito azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito morado, conejito morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia feliz, familia conejo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo están? Tres, dos, uno, ¡ya estoy lista! ¡Vamos allá! Papá dinosaurio, papá dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dinosaurio, mamá dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dinosaurio, hermano dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dinosaurio, hermano dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dinosaurio, bebé dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena roja, sirena roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena amarilla, sirena amarilla, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena azul, sirena azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena verde, sirena verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena morada, sirena morada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia, sirena, familia feliz, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color morado, color morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia feliz, familia color, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Papá tiburón, papá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano tiburón, hermano tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana tiburón, hermana tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé tiburón, bebé tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá tiburón, papá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá pana, mamá pana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano panda, hermano panda, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana panda, hermana panda, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Por oro amarillo, por oro amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color morado, color morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Ah! 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 Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, color verde, ¿dónde estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color morado, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia feliz, familia color, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!